Sí, vuelvo al canal, pero es que nunca se ha ido tampoco, porque estamos reaccionándola todos los días, o sea, me parece una barbaridad y es que me tiene embaucado, ¿no? Lo siguiente, Yuridia viene con Nola Aveses en formato sesión de estudio, lo cual va a ser voz pura en directo, o sea... ¡Hey yo, what up, mi gente! ¡Muy buenas de todos y bienvenidos un día más al canal! Yo soy el Abadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos y preciosas. Let's go, papá. Vamos. Ojo el cambio que te acabas de hacer ahí corriendo, eh. Nivel expert. A ver, se lleva mucho el flow equino en México, eh. La gente es como que full equitación en México, eh, chicos. Ojos a percu ahí, eh. Y que al menos pretendes nunca regresar. Yo si queréis me queda así toda la reacción, me la gozo y ya está, ahí no paro. Ojalá pudiese hacer eso en alguna reacción si me dejasen subir el vídeo sin pararlo, o sea, sería histórico. Qué barbaridad, Yuridia, hermano. Pero vida, déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Ojo, eh, chicos. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, Yuridia, el registro vocal. Y esta canción ya tiene que tener tiempo. Esta canción tendrá cinco o seis años, sí, sí, eh, chicos. Cinco o seis años, eh. Ocho años, eh. Ojo, Yuridia, ojo. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí, pero no. Enamora cantando, eh. Enamora. Y ella lo sabe también, que es lo peor, eh. Es que, chicos, es que el registro, o sea, Yuridia, esto hace ocho años y es una barbaridad. O sea, la evolución que tiene, tío. Flipas. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí, pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Me mola mucho, además, chicos, me gusta mucho el flow percu tranquilito, en plan, en mitad de la naturaleza, o grita por la noche chill y la voz de Yuridia. Es que no puedes pedir nada más a la vida, ¿me explico? Bueno, sí, algo más, que te suscribas. Si no estás suscrito al canal, crack, para apoyarme, porque me apoyas mucho, ¿me explico? Si te suscribes, te como la boca a besos. Punto. Y no lo puedo evitar, pero no la vences como a mí, pero no la toques nunca así, que yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropienzo por ahí, pero no la mides como a mí. No la acaricies nunca así, por tu bien lo digo porque... Pop, Lavadome inventándose la canción después de escucharla por primera vez, ni siquiera completa, es algo que pasa en el canal, creo. Y además me pasa mucho con Yuridia porque te dan ganas de cantar, tío. Muy guay, muy guay, chicos, muy guay, muy buen tema, sí señor, muy buen tema. Si lo haces, te vas a acordar de mí, pero no la beses, no la acaricies como a mí, por tu bien lo digo porque si lo haces... Es... Es Traejar, eh, es Traejar, qué final, qué final, chicos, qué final. Te vas a acordar de mí. Qué bonito. Qué bonito, chicos, qué bonito, sí señor, Yuridia, eh. Tremenda, hermanita, tremenda, tremenda, qué barbaridad, qué barbaridad. Hasta aquí la reacción, si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar al canal, yo soy Lavadome, el valenciano, nos vemos en el próximo vídeo. Que veáis la vida con música y lo más bonito que tenemos, les quiero, chao.